Vamos a resolver algunos ejercicios que nos serán de apoyo para la resolución de las actividades propuestas. Se nos presenta el siguiente enunciado. Ahora, dos cartas puntuales se encuentran cargada con 3 por 10 a la menos 6 y menos 4 por 10 a la menos 6 o. Si se acercan a una distancia de un centímetro, calcular la fuerza de atracción entre ellas. Lo primero que debemos de revisar es sacar los datos para poder ir organizando cada una de las ideas o los planteamientos que se dan en el enunciado. Veamos, la carga 1. ¿Qué va a ser la carga 1? El primer número o el primer elemento que nos está dando el enunciado. En este caso, 3 por 10 a la menos 6. La carga 2 va a ser la segunda carga con la que se está trabajando. Menos 4 por 10 a la menos 5. La distancia nos la dan en centímetro y la debemos de transformar o llevar a la unidad fundamental. En este caso, en metro. Quedando así, 1 por 10 a la menos 2, menos. ¿Ok? Siempre en cada uno de los ejercicios debemos de aplicar la constante K. que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre con 1 al cuadrado. Y al final nos pide calcular la fuerza de atracción que existe entre las cargas. En este caso, fuerza va a ser la incógnita. Para la resolución del problema vamos a utilizar la siguiente fórmula. La fuerza va a ser igual al producto de la constante por las cargas puntuales entre la distancia. Para la resolución de ello, primero procedemos a sustituir cada uno de los valores que se encuentran plasmados en el enunciado y que con antelación ya hemos sacado. Sustituimos el valor de K, el valor de la carga 1 y de la carga 2. Y obviamente sustituimos el valor de la distancia. Obtenida cada una de las sustituciones de la fórmula, vamos a proceder a la realización de la multiplicación entre las cargas. ¿Ok? Multiplicamos ambas cargas donde el resultado me va a dar menos 12 por 10 a la 12. ¿Por qué a la 12? Porque los exponentes los vamos a sumar. Recordando que en la propiedad de potencia de igual base, se mantiene la base y se suman los exponentes. De acuerdo a los signos que tengan cada exponente. Asimismo, vamos a ir eliminando cada uno de los elementos que integran a este problema. Tenemos que nos queda menos 12 por 10 a la menos 12 coulum al cuadrado. Como en la constante el coulum está al cuadrado, entonces se dice que coulum con coulum se va. ¿Por qué se va? Porque uno está multiplicando y el otro está dividiendo. Procedimos, hacemos la resolución de ambos productos que nos quedan entre la constante y las dos cargas puntuales, el resultado de las dos cargas puntuales. Y aparte de eso, hacemos la parte de la división de la distancia. Luego de resolver cada uno de estos productos, procedemos a obtener el resultado de menos 108 por 10 a la menos 3 newton por metro al cuadrado. Sobre el valor de la distancia, que está 1 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Como tengo un metro que está multiplicando y el otro dividiendo, Procedemos a cancelar. Dividimos las cantidades y obtenemos el valor de la fuerza. Recordando que la fuerza siempre debe estar medida con la unidad de newton. Esta no puede quedar ni en coulum ni en metros. Espero que cada una de estas explicaciones les sirva para la resolución de los ejercicios propuestos en la actividad. Ante cualquier duda, pueden comunicarse a través de los números telefónicos que se encuentran en la página de clase. Gracias. Gracias.